Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificación. No solo si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias muy importantes de México. Registra fuerte sismo de magnitud 7,5. El epicentro fue el municipio de Crucecita, al sur del país. Hay al menos una persona fallecida. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente también a que dejen un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Un sismo de magnitud 7,5 se registró este martes a 12 kilómetros del municipio de Crucecita, en el estado sureño de Otsaca, y se sintió en varios puntos del país activando la alerta sísmica en la capital. En declaraciones a medios, el gobernador del sureño estado de Otsaca, Alejandro Murat, informó que una persona perdió la vida y otra resultó herida tras el derrumbe de un edificio. Además, un hospital de la zona dedicado a la atención de pacientes de COVID-19 sufrió daños estructurales, por lo que el centro médico fue desalojado. El alcalde también explicó que otro derrumbe afectó la comunicación terrestre entre diferentes municipios de la región y detalló que la refinería ubicada en Salina Cruz, en el ITSMO, paralizó operaciones por seguridad. El sismo tuvo lugar a las 10.29 horas local y activó la alerta sísmica en la capital, donde se sintió con fuerza en buena parte de la ciudad. En un primer momento, el reporte preliminar registró una magnitud menor de 7,1. El aviso de la alerta sísmica aproximadamente un minuto antes de que se sintiera el movimiento telúrico dio tiempo a que desalojaran la mayor parte de los edificios. El Sismológico Nacional anunció que hasta las 11.45 horas local de hoy, 23 de junio, se han registrado 147 réplicas del sismo de magnitud 7.5 ocurrido en Otsaca. El 23 de junio, la más grande fue de magnitud 4.6. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló en un breve video y llamó a que se actúe con precaución ante las réplicas. El territorio mexicano está situado sobre cinco placas tectónicas. La mayor parte del país pertenece a la placa norteamericana, mientras que la península de Baja California pertenece a la placa del Pacífico y en el litoral del Pacífico se tiene la microplaca de Rivera, la placa de Cocos y la del Caribe. En 2017 se fueron, fallecieron, perdieron la vida 471 personas en México a causa de tres sismos. Los días 7, 19 y 23 de septiembre, en la mayor tragedia natural en México desde el terremoto de 1985, que dejó miles de personas en la capital del país. El terremoto de magnitud 8.2 con epicentro en Chiapas, el 7 de septiembre, dejó 98 víctimas, 78 de ellas en Otsaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. El del 19 de septiembre, de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos, dejó 369 personas sin vida, 228 de ellos en Ciudad de México. Otras cuatro personas perdieron la vida el 23 de septiembre, cuando un sismo de 6,1 en el sur de México disparó la alerta sísmica en la capital. ¿Qué opinan ustedes de esta información de última hora? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, compartir a través de redes sociales también es muy importante para hacer viral toda esta información. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.